Hey, te noto un poco inquieta Sé que tú eres Bulma y tienes tu veleta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Por mi es obvio que te enojo el primero sin dolor Con el arte que tiene novio Tranquila Yo y tú no la cano Se acostó Tranquila Quiero pedirle a compartir Y por eso que no soy celoso Sabes que no soy celosa Que me prepara esta cosa Y a mí no me amores a compartir Pero te pones limosa Que la de te amores Que la de no que te estén accedí Tienes que dejando Mujeres a mí A mí no me interesa lo que vayas por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Que la de tu mujer no te estés una feliz Si yo soy tu novio Te voy a llevar a llevar a ti Que yo soy tu padre Yo soy tu padre No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué Y por eso quiero ser ya Cuando mi vida se jugaba, se sacaba y le puse una almohada Y ahora venís con esa ale, no temé nada Me responde la historia y pero desconte nada Que me hace la complicada Pero al rato he venido bailando un poquito Me tiré un pa' de besitos, te destino de la niña ¿Qué pasa que ya no quiero regresar al otro? Ya voy a la rechaza, ya no quieres saber nada Y ahora quieres conmigo, pero andan tranquila Piensas que el otro tipo podría descubrirla No te le paso muy, tranquila Yo y tu nueva ya no hay, se acostó de mí Tranquila Quiero aprender a competir Mi parecchio que las veces lo son Espera me que a bebo No me la voy a dar un timón Los bebé pacos, manu Vení conmigo Gracias por ver el video.